Bueno, lo que describen en el trabajo que han publicado es un proceso en el cual utilizan por un lado oocitos de mujeres que se inducen a producir y por otro lado una célula somática de un individuo adulto, que han sido de individuos jóvenes. Entonces lo que fundamentalmente se trata es de sustituir el núcleo del oocito por el núcleo de la célula somática, de manera que se genera un oocito que tiene un núcleo que viene de una célula somática. Ahora ese oocito se induce a dividirse de forma que produce un preembrión, un conjunto de células derivadas del oocito y a partir de ese conjunto de células se derivan células madre, que tienen la información genética que tenía la célula somática del donante. Pues la aplicación médica fundamental es generar una fuente de células madre con una información genética propia del paciente o de la persona que donó la célula somática. De forma que estas células madre con esa información genética se pueden inducir a diferenciar hacia muchos tipos celulares que se puedan utilizar luego en aspectos como trasplantes, terapia celular, regeneración, este tipo de cosas. Pues para la ciencia supone mucho y poco. Poco porque es una cosa que ya se había hecho con otras especies, se había hecho con ovejas, como la famosa oveja Dolly, que se había hecho con monos, y ahora se ha hecho ya con humanos y este es el cambio fundamental, que se han resuelto los problemas técnicos que habían impedido hacer este tipo de proceso con células humanas. O sea que como conocimiento básico implica poco, como conocimiento práctico implica abrir la posibilidad de una nueva manera de generar células madre para terapias futuras. Uno de los experimentos, a ver qué pasa. Uno de los experimentos, a ver qué pasa. Uno de los experimentos, a ver qué pasa. Gracias. Gracias. Gracias.